Mi hijo sufre problemas de discapacidad mental. Él tuvo un accidente vial en lo cual perdió la mitad de masa cefálica. Todo esto comienza, bueno, aproximadamente entre el 21 y el 22 del pasado mes, a raíz de una denuncia que hizo una maestra, que supuestamente mi hijo quiso raptarla y violarla, algo así, dijo. Cosa que todo esto es rarísimo, no me cierra todo bien el caso. Él está en su mundo, él no vive esta realidad. Por la misma discapacidad que él tiene. Como si pueden prestar atención también al video, cuando abusan de él, lo hacen repetir lo que ellos quieren escuchar, porque él dice, dicen, que ellos dicen. Yo creo que esto no tendría que pasar, y más con una persona como es él. Él no es ninguna persona agresiva, son mentiras, al contrario, indefenso totalmente. Y no es porque sea mi hijo, sino que a raíz de eso ha sufrido estas consecuencias y está sufriendo. Si ve el viernes pasado, también fue agredido otra vez. Lo que yo estoy tratando de hacer es de traerlo a mi casa. No me importa si me lo dan con pulsera, como me lo quieran dar, pero necesito sacarlo de ahí porque si yo no lo saco ahora, lo voy a sacar en un cajón. Mis hijos fueron a verlo ayer. Tiene lastimada la frente, entre la frente y la nariz. Mi hijo fue el que hizo la denuncia, cuando lo encontró el guardia, lo hicieron hacer la denuncia a mi hijo. Los mismos penitenciarios le dijeron que tenía que hacer la denuncia y decir lo que le habían hecho y quién lo había hecho. Yo pienso que si ellos me dicen lo van a poner en una celda aislado solo, no es la alternativa. No, porque no es cuidado. No pueden ellos cuidarlo. Ellos no saben el problema de él. ¿Está medicado su hijo? Sí. Supongo que le están dando la medicación, sí. La parte de masa cefálica que perdió es de la parte derecha, que es la parte de la fuerza del ser humano. Y él no tiene nada, nada de fuerza en su cuerpo, nada. Camina, sí, pero no tiene fuerza en su cuerpo. Es una persona manipulada. Lo pueden manejar como quieran, quien quiera. Como le digo, no es una persona normal, mi hijo. Necesariamente tiene su problema en la cabeza. Y antes era un hombrecito y ahora es un niño. Con 25 años me baja a 12 años, 13 años, actúa como un niño.